La tachika ni dharma, la tachika ni dharma Chalakka chalquillo Chalquillo y trabaja algo algo salquillo Es ganaba, danse con la cola que hao de chal Rabes, Bebhar, Suid, Racha, Dimensi, Asika Chalquillo y trabaja algo salido La tachika ni dharma ¡Lakar lo pí! ¡Kabar! ¡Gracias! ¿Tienes que gimnasio? ¡Gracias too! ¡Hasta la ganché! ¡Dios que tengo hablo! ¡Adiós, ¡histo ahora! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.